Dios le bendiga hermano, que estén felices. El Señor está en nuestro medio, gloria al nombre del Señor. Yo he cantado esta alabanza anteriormente, me gusta porque es de las viejas, gloria al nombre del Señor y se incultura como las flores, como las flores de la vida. Gloria al nombre del Señor para la gloria y la honra al Señor. Gloria a Jesús. Dime, aleluya, eres digno Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, bendito sea tu nombre, aleluya. Gloria a Jesús. Como las flores tienen su tiempo, que ahora salen y mañana ya no están. Así es el nombre en esta vida, porque sus días contado están. Pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca deja de ser. Porque aunque muerta, este es su carne, siempre su alma vivirá en él. La vida es una flor, muy delicada, muy delicada, y al hombre al cual la dio, con precaución. Porque si se marchita, nunca revive, no quieres flores muertas en su ardipidios. Dios, bendito sea tu alimentación. gracias Señor, aleluya, aleluya, santo eres, gloria a Jesús, Dios hizo al hombre, jardín hermoso, obra perfecta, fue su creación, y él hizo al hombre, del mismo polvo, y con su soplo, vida le dio, más no deseando, que se perdiera, un mandamiento, él le dejó, que le sirviera, que le agradara, y así guardara, su salvación, que la vida es una flor, muy delicada, y al hombre al cual la dio, con precaución, porque si se marchita, nunca revive, no quieres flores muertas, en tu jardín, mi Dios, no quieres flores muertas, en tu jardín, mi Dios, aleluya, 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 aleluya.